Club Deporte Sovalle sigue por la senda de los buenos resultados, esta vez la víctima fue el puntero del campeonato del cuadro de Club Deportivo Social Enfoque de la Sexta Región, quienes cayeron en el Estadio Municipal de Montepatria ante los Verdes del Limarí por 3 goles a 1. Desde un comienzo se vio un elenco limarino distinto que salió a buscar el partido, pues al frente tenía el puntero del campeonato que venía por los 3 puntos, que se encontraron con un cuadro local muy aplicado y que no tuvo mayores errores en ninguna de sus líneas. Esto se reflejó en el buen juego de los Sovallinos, que finalmente dio resultado a los 23 minutos del primer tiempo en una jugada por el sector derecho de César Castillo, llegó a la línea de fondo Francisco Andra, quien logró centrar y el lanzamiento fue conectado por un defensa de enfoque y el balón ingresó a la portería, convirtiéndose en el primero para los Sovallinos. Desde ese momento se marcó en la cancha el predominio de los dirigidos de Ramón Climen, quienes eran los claros dominadores, frente a un forastero que solo se defendía y jugaba al contragolpe. A los 33 minutos tras un lanzamiento de media distancia de Christopher Urbina, que fue tapado por el arquero Raúl Muñoz, ingresó Kenneth Meya y mediante un certero cabezazo puso el 2 a 0. Segundos antes de finalizar el encuentro, Kenneth Meya, quien tenía tarjeta amarilla, se vio enredado en altercados con los defensas del cuadro de enfoque y finalmente dejó a Club Deporte Sovalli con 10 hombres para enfrentar el segundo lapso. En el segundo tiempo se notó la ventaja que dio Club Deporte Sovalli al presentarse con un hombre menos, ya que el cuadro de enfoque se fue arriba en búsqueda de un triunfo, en varios pasajes fueron los dominadores, frente a un CDO que defendía este importante resultado. Pero a los 56 minutos de partido, Christopher Urbina, tras un certero lanzamiento libre, dejó parado al portero Raúl Muñoz. Luego Club Deportivo Social Enfoque marcó el gol del honor, tras una buena jugada de Diego Parada, que fue finalizada por Johan Sánchez. De esta forma, Club Deporte Sovalli logró un triunfo importante para las pretensiones de cara a la clasificación. Sí, la verdad que la tensión es bastante grande y van a ser todos, como siempre lo he dicho, van a ser todos los cinco, los cuatro partidos que nos quedaban, van a ser así. Desgraciadamente estamos en una situación que ya no vale la pena reiterarla, pero van a ser todos a finales y obviamente que influye en muchas cosas, el nerviosismo, eso está, está dentro de todos los futbolistas y uno mismo. El árbitro creo que cometió bastantes errores porque el jugador mío le entrega la pelota al dedo y él se hace un lado, claro, se vio que la pelota la tiró lejos. Sin embargo, lo expulsó y no tuvo ese criterio. Y después, un montón de jugadas al 18, le pegan por alto, ni siquiera María. Entonces, de repente uno se ofusca, pero obviamente con la conducta y con la educación que se merece en ningún momento, un garabato, una palabra ofensiva, no, no. Él, porque seguía reclamando, me expulsó. Pero bueno, es así y las dos expulsiones nuestras, bueno, una tonta y la otra no la vi. Por lo menos salieron los dos fuera. Y jugar un segundo tiempo con 10 a esta altura, con este calor, también pesa. Pero creo que fui un claro vencedor, un dominador absoluto los primeros 45 cuando hicimos los dos goles. Así que me deja otra vez muy contento y tranquilo y vamos paso a paso. Ya estamos listos con 10 puntos y es bastante difícil. Es linda la gente que llegó, nos sentimos como en casa, la cancha está perfecta. Fuimos muy superiores, primer, segundo tiempo, gracias al trabajo de la semana. Ahora esperarnos más clasificar que lo que esperamos nosotros. Seguir trabajando humildemente como estábamos haciéndolo, con la cabeza gacha. Empezar de menos a más con lo que estamos trabajando ahora y demostramos un excelente fútbol que seguimos. No, el partido, al parecer mío, lo vimos en el banco con mis compañeros que estaban afuera. Se perdió en el primer tiempo, claramente. Ovalle manejó la situación en el primer tiempo y llegó mucho al arco de los otros. Gracias a Raúl Muñoz no fue un resultado más agustado. Pero claro, yo entré a ver si el profe necesitaba solucionar problemas en el medio campo, arriba. Y gracias a Dios entré bien, yo creo, pero eso no alcanza para que el equipo pueda andar bien. Con este resultado, Club Deporte Sovalle quedó con 10 puntos en la tabla de posiciones en el penúltimo lugar. El próximo encuentro será como visita frente al otro puntero de la tercera división, Provincial Talagante. Los gritos, los aplausos para los hombres del Club Deporte Sovalle, que sí señor.